¡Aquí va, listo! ¡Pío otro, pío otro! ¡Anda avanzando suena la pared! ¡Vaya, vaya, sí mismo! ¡Vaya, vaya, sí, fue para atrás, fue para atrás! No, que le avance acá A las columnas, adentro, adentro Métanse adentro a las columnas Cuidado que lo tenés cruzado Métanse adentro a las columnas Métanse adentro a las columnas Métanse adentro a la columna Métanse adentro a las columnas Métanse adentro a las columnas Cuidado la espalda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!